Luego de los actos de violencia del pasado fin de semana en la capital francesa y su posterior respuesta en el denominado Estado Islámico, además del anuncio de mayores conflictos en distintas ciudades del mundo, los mexicanos se mantienen alerta, tanto a los hechos en otros países como a los que generan en su propia nación. De esta manera se realiza un sondeo antejalicenses quienes aseguran que la violencia no solo se encuentra del otro lado del mundo, como Joshua Salazar quien agregó que no tiene miedo de que el terrorismo alcance a México. No nomás está en Francia, está en todo el mundo y pues de alguna manera a todos nos afecta, realmente no porque de alguna manera nunca hemos estado seguros, entonces por eso es algo que no podemos estar con seguridad en algún momento, ni en México ni afuera. Asimismo la señora Josefina Valenciano señaló que la violencia nace desde los hogares y que la falta de valores en la familia puede desembocar en ciudadanos cuyas malas acciones traspasen fronteras. Si yo en casa no enseño los valores, no van a vivir eso en la escuela, en la sociedad, con los amigos, entonces de aquí se va más allá. Entonces no es tanto decir, ah va a llegar el terrorismo acá, sino que ya lo tenemos desde casa. Con imágenes de Rubén Fraire, Señora Informativa, Alicia Presa.